Una canción que grabamos los varones de Apodaca hace ya algunos años En el disco número 3 Si bien recuerdo es el disco número 3 Donde viene este tema Para todos los que radican por allá en la Unión Americana Y que andan aquí en su tierra, bienvenidos Dice por ahí Los años viejos, ya le va Ya no queda nada de lo que era mío Todo se acabó Hoy todo es distinto Ya no son los días de las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías Cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando oía sermones, cuando oía consejos Cuando tú gritabas que andaba lejos Hoy todo es distinto, todo diferente Más sigo de frente con mis años Con mis años viejos Donde están avancas del parque de rumbo Donde te ven Donde están avancas del parque de rumbo 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 Y acá en medio del parque irás o no trabajas y otra panoría ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre que de mis problemas siempre compartía? Y ya no queda nada de la casa aquella donde yo vivía Y ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mío ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre que de mis problemas siempre compartía? Y ya no queda nada de la casa aquella donde yo vivía Y ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mío Ya no queda nada de lo que era mío Todo se acabó Hay que dar un placer, gracias, gracias muy amables Una canción ya de las del recuerdo de los varones de Podaca